El rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, oficializó el plantel del equipo Leones Negros, así como a su directiva encabezada por el presidente Alberto Castellanos. No desmerece la tradición de los Leones Negros, al contrario, por la afición que ustedes logran convocar, creemos que están incluso en ventaja, con equipos de la talla, por ejemplo, de Chivas. Por su parte, el técnico de los felinos, Alfonso Sosa, aseguró tener ventaja con el plantel que se conformó. Y sin duda alguna, para mí, el plantel es muy competitivo y toda la gente que llegó perfectamente se adaptará a nuestras necesidades. La temporada para los Leones iniciará el 21 de julio ante Pumas Morelos. La temporada para los Leones Negros